Hola a todos, soy Gemma Narváez, Ministerio RNB Albacete 2024, y hoy les vengo a presentar en este vídeo un proyecto que me hace especial ilusión. Este proyecto social nace de la iniciativa de un dermatólogo y un psicólogo a la hora de hacer promoción a nivel educativo sobre la salud, tanto a nivel sexual como mental. Es un proyecto que, como os he dicho, me hace especial ilusión, ya que estos dos creadores o fundadores son muy dos grandes amigos míos y además compañeros de trabajo. Para mí es un placer presentaros hoy a Erol y Manu. Hola Manu, ¿qué tal Erol? Hola Jaime. ¿Podéis contarnos un poquito en qué consiste este proyecto social que tenéis entre manos? ¿Quién piensa? ¿Qué soy yo? Bueno, la idea principal es que hemos detectado un nicho de gente que muchos son amigos, que forman parte de nuestro entorno a veces, y que se hacen muchas preguntas si falta un contenido educativo en salud sexual y salud mental y teníamos ganas de hacer contenido psicoeducativo que llegue rápido, que sea conciso, que sea libre de prejuicios y que esté alcanza de todos. La situación es que por nuestra profesión nosotros hemos naturalizado muchos de los conocimientos con los que nos hemos formado, de tal forma que en nuestra vida cotidiana o pacientes o gente, sobre todo del colectivo LGTB, nos preguntan sobre ciertos conceptos o ciertos tratamientos o ciertas situaciones que a nosotros nos salen con mucha espontaneidad, pero en las que vemos que existe muchísima desinformación. Por tanto, la idea es tanto sobre salud mental como en mi caso sobre infecciones de transmisión sexual, que es a lo que me dedico. Bueno, porque quiero decir que el hoy es dermatólogo y más allá no, mano, psicólogo. Ofrecer información para que la gente no solamente sepa qué es lo que tiene riesgo de contraer, sino quitar falsas teorías sobre tratamientos erróneos, medidas preventivas para tratar de evitar infección, enfermedad. Y también los antibióticos, que además, tal vez sabéis más, que son los amigos o cercanos que nos preguntan en grande, oye, me está pasando esto, tengo sucuración, voy a trocetar metar antibiótico. La realidad, miren, o sea, que necesitan este antibiótico. Y vienen como médicos directamente a su receta. Quiero esto, no, no. Es que siempre tenemos una valoración, necesitaremos unas pruebas complementarias y hacer lo que tenemos que hacer en función de lo que necesites, pero no existe una receta universal para todo. Así que, bueno, para transmitirlo un poco, es necesario. Y que sepan de primera manera lo que está pasando en los hospitales y en los centros de salud, los centros de salud, ¿no? Porque a veces hay, bueno, personal sanitario como está formado o gente que no se anima a decir lo que va a pasar. Muchos compañeros que a mí directamente desconocen cuando vamos a hacer la valoración preanestésica que es la PREP o en qué consiste, por ejemplo, ese medicamento, les parece una barbaridad. ¿Qué es lo que estáis desarrollando todo este proyecto, chicos? Lo estamos haciendo a través de nuestra asociación, inicialmente va a ser a través de pintoras formativas en YouTube, luego pasaremos a otras redes sociales y luego incluiremos progresivamente podcasts y otras iniciativas. Muy interesante, chicos. Muchas gracias.